Estos son los elementos que vamos a utilizar, en este caso yo estoy usando varillas metálicas pero porque yo las he reciclado a partir de sombrillas que se usan para la playa, las he cortado a medida, les pinto las puntitas y las partes que quedan en el metal expuesto justamente para que no se oxiden y demás, acá yo ya las tengo preparadas, estas miden 35 centímetros, lo primero que hacemos es marcar el medio, en este caso 17 centímetros y medio, tengo mis cuatro varillas para hacer el mandala de 8 puntas, vamos a agarrar dos varillas, estas las retiramos, después las preparamos y las unimos, yo voy a empezar con el blanco, le hago un nudo, esta parte es muy importante, que quede bien tensionado el hilo, para que quede la estructura firme, una vez que están, la lana está sobre la marca que realizamos, nos damos cuenta que están todas a la misma altura, marcamos ahí y simplemente le damos unas cuantas vueltas, tratando que quede firme, ahora la vamos a abrir, yo la pase así y lo abrimos, sostenemos para que no se vuelva y que quede bien en cruz y ahora atamos estas varillas y ahora siempre para reforzar, lo que yo hago es, empezamos al azar, pasamos a la siguiente varilla, aplicamos otra vuelta, luego sobre la siguiente y así vamos en círculos de vuelta, corto, cachito de lana, ahí, hago un nudito y tiramos esto mismo lo vamos a repetir con estas dos varillitas que quedaron acá, yo ahí lo voy a realizar y ahí lo vamos a montar uno sobre otro y vamos a comenzar con el tejido bueno, aquí ya tenemos las dos cruces, cada una a 90 grados, ahora lo que vamos a hacer es montar una sobre otra y vamos a proseguir a la siguiente lana, vamos a empezar con los azules, así que hacemos lo mismo, le hacemos un nudito, con esta lana vamos a tejer sobre cada uno de las varillas, tomamos firme las varillas y comenzamos, le damos una vuelta por aquí, esta es la parte más tediosa, ya que las varillas se mueven, vamos, hay que hacerlo con el hilo tensionado, con el hilo tensionado, contra más tensionemos en esta parte más firme va a quedar después y va a ser más cómodo para poder trabajar las siguientes figuras ya tenemos una vuelta y aquí vamos a hacer tres vueltas más y después corregimos los ángulos bueno, ahí quedó bastante chanfleado, entonces ahora como igual está suelto lo que vamos a hacer es ir corrigiendo para que quede las proporciones que corresponden para que la figura luego tenga una buena geometría muy bien, ahora lo que voy a hacer yo a continuación, este es uno de los puntos más sencillos que es ir de palo a palo vamos generando un círculo, voy a hacer otro círculo con unas cuatro vueltas más o menos con este color luego voy a cortar y voy a hacer cuatro vueltas con este otro color y luego le voy a hacer cuatro vueltas más con este otro color esa sería la primera figura que nosotros lo hicimos en círculo voy a cambiar el color voy a pasar a los rosados así que voy a agarrar este lila y ahora vamos a hacer otro tipo de punto ir cruzando desde el que tenemos enfrente donde empezamos a tejer y lo cruzamos por atrás hacia el opuesto entonces ahí hacemos dos vueltas una, dos y pasamos vamos a sacar esta nuevamente por atrás hacia la varilla opuesta que es donde nosotros enganchamos el hilo aquí le hacemos dos vueltas más y pasamos otra vez a su opuesto muy bien vamos a hacer dos más en este caso aquí ya tenemos el tejido ahora tendremos que seguir haciendo el tejido en esta varilla luego en esta y luego en esta y me voy a la siguiente a esta que está acá al lado vení ahí, lo tengo atadito entonces aquí le hago una dos vueltas y lo cruzo para atrás y seguimos haciendo dos aquí vamos de vuelta al opuesto dos uno dos otra vez aquí uno dos nuevamente aquí nuevamente tenemos que cruzar a esta varilla lo hicimos tres veces en cada una un 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 uno lo hicimos tres veces en cada una me fijo que esté en menos ángulo y ahora vamos a proseguir a hacer este mismo diseño voy a pasar a estos otros colores vamos a continuar con este y repetimos dos 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 Gracias. Vamos a terminar de poner los otros dos colores. Me queda este violeta y luego voy a hacer lo mismo con este violeta más oscuro. Ahora lo que voy a hacer es cerrarlo con negro. Voy a hacer la misma figura pero con negro. Es para darle un poco de profundidad. Ahora voy a proceder, ya tenemos dos figuras realizadas. Vamos a hacer otra figura distinta y acá vamos a incluir la aguja de crochet. En este caso yo uso una de 3 milímetros pero me importa, es la que ustedes tengan que les quede cómodo. Lo que voy a hacer primero es le voy a dar una vuelta con el blanco. En este caso, bueno, voy a hacer lo que hicimos aquí adelante, es simplemente enlazar en el costado. Esa es la varilla que continúa el costado. Vamos a hacer otra segunda vuelta. Voy a cortar el blanco. Ahora voy a agarrar el siguiente color que ustedes pueden seguir con el blanco si quieren o con otro color distinto. Este punto que yo les voy a enseñar ahora no es ir enlazando, sino que esta lana va a ir pasando por adentro del tejido. Por lo cual yo no puedo tener el ovillo sujeto. Entonces lo que hago es más o menos calcular las vueltas. Yo le voy a hacer dos vueltas con este color. Entonces ya sé que acá tengo ocho, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces yo agarro uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Son dos vueltas, así que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y aquí lo que voy a hacer yo es ir hacia adentro, ¿sí? Solamente en la segunda vuelta. O sea que yo le calculo que aquí debe haber más o menos este mismo espacio, ¿sí? Así que le calculo unas ocho más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y yo siempre le calculo dos o tres más y le dejo un cachito por las dos. Entonces esa es la forma que yo utilizo de más o menos tener la proporción de hilo que voy a usar para este punto, ¿sí? Esto es solamente para tener una idea del largo que va a tener el hilo. Muy bien. Aquí va. Ahora, la aguja de crochet, yo lo que hago es, siempre por abajo de la lana, ¿no es cierto? Yo lo que hago es, esta la voy a ingresar aquí, ¿sí? Lo pueden ingresar donde ustedes quieran. Sale por aquí atrás. Acá el lazo, no sé si se alcanza a ver, el lazo y traigo para adelante. ¿No? La traigo y va a pasar por dentro. Esto. Paso toda la lana, por eso tuve que cortarla. Y ahí, sin apretar demasiado, pues si lo aprieto mucho, me va a tirar este, en vez de horizontal, me va a quedar así en pico, que también lo pueden usar. Aquí, siempre que el nudo, en este caso, que me quede bien en el medio para que sea proporcional. Y ahí si hago una lazada al costadito, volvemos a repetir. Y así, sucesivamente toda la vuelta. Aquí me quedó la otra vuelta para darle, y ahí ya cerramos. Voy a repetir este círculo de colores que hicimos al principio. Yo ya puse dos vueltas celeste. Voy así con el turquesa. Luego había colocado este color, y luego había colocado este color, así que vamos a hacer una pequeña repetición de esto. En este caso, le voy a dar tres vueltas con cada color. Voy a volver a utilizar estos mismos colores. En este caso, primero utilizamos nosotros el blanco. Que fue la primera lazada que introdujimos ahí. En este caso, yo lo voy a hacer de este lado. Así que, ven que acá pasa el hilo blanco. Así que yo de este lado, voy a enlazar el hilo atrás, y lo paso hacia delante. Voy a volver a pasar, y voy a hacer la lazada, pero del otro lado. Enlazamos, y traemos. Continuamos con toda esta vuelta. Ahí ya completamos la vuelta, que es donde nosotros atamos la lana. Y ahora le vamos a hacer simplemente uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ahí, cerramos. Bien. Ahora voy a agarrar la siguiente lana. Vamos a hacer algo parecido. Hija de crochet. Pasamos por ahí abajo. Vamos por el lado del último que colocamos. Así. Y tiramos un cachito para que esto se junte. ¿Ven? Que quedó ahí al ladito. Y hacemos lo mismo para este lado. Entonces ahí, ajustamos. Hacemos la lazada. Así que vamos a continuar con este mismo trabajo a darle toda la vuelta. Muy bien. Ahí ya terminé. Así que con esta simplemente vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a hacer el mismo procedimiento con las otras lanas para ver cómo ha quedado el trabajo. Voy a comenzar la siguiente figura con el blanco. Vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada. Una vuelta redonda sencilla, como para generar altura. Simplemente la pasamos de esta forma. Lo pasamos por aquí. Y luego la hacemos volver de este lado. Y aquí hacemos otra lazada. ¿Sí? Acá lazamos nuevamente. Y así hasta que completemos la vuelta. En este caso esto nos queda así. Ahora sí vamos a agregar otro color. Vamos a seguir con el violeta y vamos a hacer lo mismo. Aquí estamos el nudo. Vamos a empezar con esta lazada. ¿Sí? Ahora sí vamos a hacer el de al lado. Vamos a hacer lo mismo. Esto mismo lo voy a repetir con este color de aquí. Luego le voy a poner este color de aquí. Este color de aquí. ¿Sí? Y luego lo voy a cerrar con el negro. Si quieren ver cómo termina el mandala. Cómo terminamos de tejerlo. Les dejo aquí para que continúen viendo el segundo video. La parte 2. Que ahí ya le vamos a dar finalización. Les agradezco mucho. Suscríbanse. Espero que les guste. Que quieran hacerlo. Que lo disfruten haciéndolo. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.